El Grupo del Sur se acercó a hablar con la concejal Mariela Ponche justamente y miembro también de lo que es el Centro de Estudios y Participación Social porque hoy es el Día Internacional del Cáncer y tenemos actividades durante todo el día. Así es, bueno recién vengo de una actividad que fue en forma compartida, me sumé a Alsec, a Valientes por la Vida, estuvimos en la plaza entregando folletos, cintas en alusión a cada uno de los tipos de cáncer, una actividad realmente emocionante y compartir la pasión de estas dos asociaciones que ponen en cada una de las actividades que realizan. Bien, y en el día de hoy a las 19 y 30 vamos a tener en el set una disertación de una escritora que padeció de cáncer, en base a eso escribió toda su historia en un libro que lo va a presentar hoy en el set Ana María Agelioni con la participación de una artista plástica que en base al libro hizo tres obras de arte y se va a presentar hoy a las 19 y 30. Justamente en el Día Internacional del Cáncer, destacar la importancia de lo que es la prevención y también hablábamos ayer con los miembros de Valiente por la Vida y ALSEC con respecto al acompañamiento que necesitan los pacientes de este tipo de enfermedad. Sí, totalmente. Ellas están apuntando fuerte a lo que tiene que ver con la prevención porque sabemos que tomado a tiempo hay mucho por hacer y es todo un trabajo de concientización que están haciendo. Y a la vez brindar a todos aquellos pacientes oncológicos un apoyo, una contención en el caso de Valientes por la Vida que hacen ese trabajo formidable de las pelucas y todo para acompañar todo ese proceso. Con respecto a la diserción y exposición de esta tarde, también queríamos tomar la iniciativa de poder exponer el arte después de una enfermedad así. Sí, totalmente. Yo creo que de todas las cosas negativas que uno puede ir viviendo, sea por una enfermedad o por otro hecho, verle ese otro lado de qué puedo yo pronunciar, qué puedo aportar a la sociedad a partir de una experiencia personal es valiosa. Y aparte el arte es sanador. Yo creo que poder poner en imágenes y en las palabras de esta escritora y en imágenes de la pintora va a ser algo emocionante. Yo ya he podido ver con anterioridad las tres obras que se van a presentar hoy y realmente desde las formas, el color que se utiliza, ha podido reflejar lo que la autora en el libro va hoy a disertar. También es interesante ver cómo los distintos organismos y centros de la ciudad apoyan estas iniciativas y la difusión de estas distintas obras de arte y de concientización también. Sí, por supuesto. Nosotros desde el primer momento cuando se acerca esta mujer a presentarnos la demanda de poder hacer un trabajo social con esto que había producido, le abrimos la puerta del Centro de Participación Social que justamente es un centro para que todos los ciudadanos se acerquen, puedan organizar actividades y ponerse a disposición de la sociedad y promover cualquier actividad que tenga que ver no solamente con la prevención de enfermedades, con la cultura, con todo lo que tenemos a nivel local que tenemos realmente unos recursos y unos protagonistas formidables y hay que empezar a alentar y a propiciar estas cosas. Nuevamente llamamos a aquellos interesados e invitamos a toda la ciudad a la participación de la diserción y exposición de esta noche. Sí, bueno, es hoy, martes, a las 19.30 en el Centro de Estudios de Participación Social. Sí, calle Rivadavia, 14 de febrero.